Música 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 Por quererte, por amarte, por enseñarte Y yo, por quererte, por amarte, por enseñarte Ay, cariño, ay, cariño Nunca, pero nunca, mi amor está herido Nunca, pero nunca, me abandona Abastito de mundo, todo el mundo levanta La mano, levanta, la mano, la mano, la mano La fiesta tiene que ser total ¡Todo el mundo ha sido mal! Lloro, ¿qué? Porque te voy a dejar de ir a todos los pulmones. Lloro, ¿qué? Porque te voy a dejar de ir a todos los pulmones. ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca, si me ha dado por estar vivo. Nunca, pero nunca, si me ha dado por estar vivo. ¡Ay, mi vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!